¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este canal, les gusta este tipo de contenido, las invito a que se suscriban. Suscribirse es completamente gratis. Eso sí, no olviden activar esta campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que Paula Guerra tenga nuevo vídeo para ustedes. Para hoy les voy a compartir dos tratamientos geniales para nuestras uñitas, para fortalecer y para ayudar con la descamación. Aparte vamos a estar haciendo un ailar de Pokémon. Muchas de ustedes me habían inscrito, Pau, compártenos el tutorial de Pokémon, así que aquí estoy. Saben que ustedes mandan, chicas. Vamos a iniciar con este vídeo. No olviden dejarme su like, que es muy importante para este canal. Así que niñas, comencemos. La primera base que les comparto es de Maslow y es especial para uñas con descamación, pero también la previene. Así que si ustedes están mirando que las uñas se están abriendo por capas, que se están abriendo por los lados, ojo, las uñas nos están advirtiendo que está a punto de llegar la descamación. Así que esta base es genial. Y como pueden ver, contiene biotina, algo muy importante para nuestras uñas. La segunda base, como les digo, niñas, es una base para fortalecer y es esta base nutritiva rosada de Maslow. Miren que hoy, como pueden ver, vamos a usar las bases de Maslow, ya que muchos me han dejado saber que las pueden encontrar desde donde me ven. Así que listo, aquí estamos, niñas. Pero si no tienen para estas bases, en el canal tenemos base anti-descamación y también para fortalecer nuestras uñas naturalmente. La primera y muy importante es esta. Vamos a estar utilizando esta, que es la anti-descamación, de la cual vamos a iniciar aplicando una sola capa, porque si la segunda será la nutritiva, que será para fortalecer. Así que si ustedes son nuevas, déjenmelo saber en los comentarios. No olviden que este jueves tenemos una cita a las 6 de la tarde, hora colombiana, en un en vivo, niñas. Para que estén muy atentas, lo marquen para que se acuerden. Miren, recuerden aplicar las bases súper bien desde la zona de cutícula hacia los laterales. Como pueden ver, mis uñas están súper largas. En el reel que les compartí por aquí, muchas se asustaron, pensaron que las había cortado. No, niñas, ahí es donde me doy cuenta cuáles son las chicas que están atentas, cuáles son las chicas que nada más ven el video, un momentico y se salen. Esta primera capa la van a dejar secar súper bien. Si ustedes van a hacer manicura, igualmente van a aplicar las dos capas sagradamente. En caso que no quieran manicura, ¿qué hacen? Vamos a estar aplicando las dos capas muy juiciosas, día por medio, durante 8 días, sin desmaquillar. Dejamos secar y la segunda capa será esta base, la cual recuerden aplicarla también por dentro de las que tenemos las dos capas de base, completamente seca. Van a usar un tono blanco. Yo escogí este tono liberada de Mazglow. Tiene visitos dorados súper bonitos, ahí los pueden ver. Necesitamos solamente una capa. Listo, que quede así. Así que acompáñenme a ponerla en esta uña. Me alegra que les gusten los tutoriales. Saben que es con mucho cariño. Déjenme saber qué otro diseño les gustaría ver. Y vamos a aplicarlo súper bien. Miren, chicas, cómo pueden ver la pigmentación de este tono. Es muy buena. Y nada más la necesito así con una sola capita. Listo. Limpiamos muy bien los bordos con un palito de naranjo para que no lo dejen secar. Porque si ustedes dejan secar ese esmalte, después sacarlo va a ser más difícil. Una vez que tenemos el fondo blanco listo, les voy a mostrar los tonos con el que vamos a hacer un tipo paisaje. Será este tono verde, que se llama Tibista, de Mazglow. El segundo para el cielo será este tono que se llama Libre, de la línea Gel Evolution, de Mazglow, niñas. Para el stamping vamos a estar utilizando el tono negro de Mazglow, niñas. Ahí está. Miren. Y la placa de hoy, ya que muchas la vieron, se antojaron como yo, es esta. Atrápalos todos. Wow. Ustedes saben que esta es una placa colombiana, pero ustedes también, las que salen en la Ciudad de México, la pueden adquirir. Por aquí en pantalla yo les dejo el Instagram, el WhatsApp, para que antojen con estas bellezas. Quedan muy lindas. Ya la van a ver en acción. Y me encanta porque viene así con este sobre hermoso. Así que, vámonos a hacer el paisaje. Vamos a usar el verde para hacer el césped. Y aquí muchas me han preguntado, ¿la uña está al revés? Bueno, niñas, lo que pasa es que esta uña es la que desfila, entonces me gusta empezar así. Para que cuando tome la foto quede derechito. Así que miren hacer el césped. Es súper fácil. Así lo hago yo. Lo pueden hacer también con pintura acrílica. Listo. El resto de las uñas se las dejo así, hacia abajo. Miren. Vámonos con el tono azul. Con el tono libre, este azulito, vamos a hacer tipo nubecitas. Como pueden ver, limpio brochita. Y vamos a estar haciendo a toquecitos este paisaje para poderle poner los Pokémon. Como cuando los iban a cazar, que ellos siempre estaban de por sí. En el bosque, por allá metidos. Cuénteme cuál es su personaje favorito. La verdad yo tengo varios. Soy de tener varios, no uno solito. Así que miren. Ahí pueden ver cómo le vamos dando vida. Y el stamping le da mucha más vida. Tenemos nuestro paisaje listo. Vamos a darle vida a este bosque. Con los personajes de Pokémon que elegí para hoy. Estaba batiendo el tono negro. Por aquí están. Miren las bellezas que vamos a usar hoy. Bueno, el primero de los que vamos a sacar. A ver, está por el otro lado. Obvio, vamos a sacar a Pikachu porque muchas me han dicho, me encanta Pikachu. Vamos a sacar esta otra belleza que está acá. A ver el otro que se me hizo. Este bonito. Llevamos tres. Y ahí nos vamos yendo. Como pueden ver, están también las Pokébolas. Ahí están todas. Pokémon. Está el gato. Ahí les muestro. A ver, déjenme saber a ustedes cuáles les gustan más. Y miren aquí también ahí como arbolitos. Listo. Para que no les quede tan difícil por si no tienen la paciencia de hacer tipo paisajes. Tener a la mano todo lo que es el estampador, el raspador, el esmalte. No es que me voy a ir por algo. Me faltó esto. Voy por lo otro. No, niñas. Vamos a tapar. A mí me gusta tapar súper bien el diseño. Otras chicas lo hacen nada más a la mitad. Pero me gusta así porque queda más pigmentado. Levantamos el primero, que es a Pikachu. A ver. Mírenlo. Ahí está todo hermoso él. Miren, niñas. Se los pongo en fondo blanco para que vean cómo quedó bonito Pikachu. Vamos a darle vida. ¿Cómo le doy vida yo al estampi? Muy amiga de lo que son los pinceles de decoración. Punteros. Y también el pincel. Porque hay trazos tan delgaditos, tan chiquitos. Que no sé, no me gusta estresarme. Entonces usamos este pincelito. Otra pregunta que me han hecho. Pau, ¿qué usas para darle vida? Esmalte tradicional. O también pueden utilizar pinturas acrílicas. Es a gusto. Recuerden. Limpiar las placas súper bien con removedor. Y si no contiene acetona, mucho mejor porque les dura más. Niñas, algo que les puedo recomendar es que saquen de una vez los diseños que quieren para que ya los tengan ahí. Miren, para poderle dar vida. Miren qué bonitas. Así que ahora vamos a pasar a la decoración. Y el primero que sacamos fue el Pikachu, que está por acá. Así que el Pikachu va de qué tono? Amarillo, pingüín, con los cachetes rojitos. Niñas, como pueden ver, lo primero que le colocamos al Pikachu fueron sus cachetes rojitos, la lengüita que va de rojo y dientecitos blancos. Listo. Dejan secar súper bien y pueden ir dándole vida mientras tanto a lo que es la colita de este Pikachu. A sus orejitas, súper tranquilas, con un puntero. Van arrastrando tranquilamente. Sino que la posición aquí es súper incómoda. Pero miren, esta es la idea. Muchas gracias a las que me preguntan cómo va la pancita. Vamos muy bien. Gloria a Dios. Aquí, haciéndole a la lucha con los diseños. Niñas, porque nos agitamos o nos mareamos, pero aquí estoy para ustedes. Miren. Una vez que le dimos vida al Pikachu, déjenlo secar súper bien y se pueden enfocar en el resto y le dimos vida a cada uno de los diseños de Pokémon. Vamos a dejarlo secar tranquilamente. Para que adhieran súper bien a sus uñas le van a colocar de una vez una capa de esmalte transparente o se la pueden colocar encima suavemente al diseño. Ya les muestro. Un esmalte transparente, en este caso más de las chicas, van a limpiar un poquito la brocha y con toques suaves van a pasar por encima del diseño. Así, cuando lo coloquen en la uña va a adherir súper bien. Listo, miren. Y pasamos a colocarlo en nuestra uña. Vamos a colocarlo y giran. Listo. Y voilà. Miren cómo quedan los Pokémon. Quedan súper bonitos. Vamos a estar aplicando la capa de esmalte transparente para que quede con más brillo. Yo me acomodo. Miren. Ay, qué bonitos. Ahí están. Esta es la manicura de hoy, chicas. ¿Qué les pareció? A mí me encanta esta combinación. Miren. Y en todas las uñas me puse Pokémon. Ya saben que es a gusto. A mí no me gusta verme las uñas sin decoración. Así que miren qué bonito. Se dirán, ahí está como se echa flores y si no me las echo yo, entonces, ¿quién? Miren qué lindo uno tipo planta. Estos que son psíquicos. Pikachu. Otro psíquico. Y este que es súper bello, todo tierno. Así que recuerden, la protagonista de hoy es esta hermosa placa Atrápalos Todos. Elige el Pokémon perfecto para tus manos. Yo elijo bastantes. Y acompañado de más gló, chicas. Una vez que ya nuestro diseño está seco por completo, recuerden la hidratación, que es muy importante, pero ya cuando esté seco pueden colocar este aceite humedante con Karite que es de máscara. Y miren. Así que si este diseño les gustó, déjenmelo saber en los comentarios, déjenme su like y nos vemos por aquí muy pronto, niñas. Se les quiere mucho. Besitos y gracias a la hermosa Zuli por estas bellezas y a mi hermosa chica de la Ciudad de México. Recuerden que en pantalla van a estar saliendo su Instagram, su número de WhatsApp. No se queden sin ella, chicas. Ay, yo la amo. Bye, niñas. No se queden sin ella, Gracias.